El viernes pasado pudimos ver la salida de Alexander y de Beba, pero vamos a hablar de Alexander que tuvo una salida un poco triste porque era un buen competidor y al parecer no se la llevaba muy bien con sus compañeras, tanto que ellas mismas crearon una estrategia para que le pusieran el chaleco a su propio compañero. Primera vez que se ve esto en las temporadas del desafío de Butts. Lo cierto es que la salida de Alexander dejó un sinsabor y muchos se preguntan qué estará pensando Alexander con lo que le pasó a Anamar, ya que esta se las daba de que competía mucho y dejó caer el escudo de Gamma. Obviamente Alexander debe estar reído por toda esta situación, ya que ahí les dejó la boca callada a todos los que la criticaban a él y vea que las mujeres que tanto hablaban, que eran las que más hacían, ni siquiera fueron capaces de conservar la bandera del equipo. En redes sociales, obviamente las críticas para Anamar no hacen falta. Hay quienes les dicen que por no concentrarse en competir y estar pensando en novios, se perdió esta prueba que era una de las favoritas para que la ganara, ya que esta durante la competencia ha demostrado que es buena. Es más, ella quedó en alfa como uno de los mejores equipos cuando inició el desafío, entonces no saben qué realmente le pasó.